Estamos escuchando al cliente de Chichona, una luz fácil. No hay que hacer una verdad. Así que compañeros, muchachos, amigos, todo lo que nos acompaña de acá. Porque podemos seguir esperando y llegar al tercer punto sin ningún inconveniente. Solo la verdad y que no la verdad. Quiero mucho y la pasión para todos.